¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Se queda asentada una historia para la escuela primaria, licenciado Adolfo López Mateo. Esta obra beneficia a las niñas y a los niños, pero también a los habitantes de esta bonita comunidad. Comentarles que esta obra es una obra muy importante. Tenemos lo que es un espacio de 30x19.40, que son 582 metros cuadrados en el área que vamos a fechar. Vamos a meter lo que son 12 columnas, 6 columnas por eje, es lo que vamos a meter. Cada columna será de 6 metros de altura, de nivel de piso hasta nivel de término. Tendremos lo que son excavaciones de 1.50 de ancho por 1.50 por 1.50. Desde ahí, desplazaremos lo que son las zapatas, lo que son los dados, lo que es la estructura, hasta llegar a la columna. Y aquí tendrán los 6 metros. Todas las columnas serán ligadas con una, será una contratrave, para que no tengamos ningún problema en la cuestión estructural. De ahí tendremos lo que son la lámina. Lo que vamos a tener fechado es un 559.90 metros cuadrados, es una estructura en tipo de arco, lo que vamos a meter aquí. También viene lo que viene incluido, vemos que son las estructuras que tenemos aquí ya de multifuncionales, son de fútbol, básquetbol. Y que veremos lo que son los tableros, meteremos algunos tableros que son acrílicos semi-profesionales, para que los jóvenes puedan disfrutar de su deporte. Dentro de los trabajos también incluidos, vamos a meter lo que es la pintura tipo tráfico, perdón, top deportivo, en lo que es aquí en el piso. Y una pintura que es antiderrapante, para que cuando los jóvenes estén jugando no tengamos ningún problema. Tiene también instalación eléctrica dentro de lo que es el fechado. Contaremos también con 6 luminarias dentro del fechado, para que cuando tengan algunas actividades en lo que es en el transcurso de la tarde-noche, puedan tener alguna iluminación. Son unas luminarias tipo LED UFO, que alumbran bastante bien. El monto de la obra son 2 millones 551 mil 204 con 55 centavos. Ese es el monto invertido en esta obra tan importante, como se lo decía la vez anterior, el tema de la educación es un recurso que siempre va a ser ganar-ganar. La necesidad que tenía esta escuelita y de lo importante, de lo importante que este techado va a ser para todos los alumnos y alumnas. No me resta más que decirles que en unos meses estará este techado y que me dará mucho gusto ver a los niños participando aquí. Porque también les comento, la comunidad, los niños y los maestros son muy participativos en los eventos. Entonces, este va a ser sin duda un techado de utilidad para la escuela, de utilidad para los niños. Que ahora este comité hizo la gestión, pero este techado se quedará para otras generaciones, para los niños que vienen del preescolar. Y así seguirán pasando generaciones y va a ser de utilidad. Hoy me da mucho gusto ser parte de este proyecto, en donde tendrán un espacio de calidad para poder realizar sus actividades. Estar aquí en Tuzamapan. Bueno, ¿qué les puedo decir? De manera personal ha sido una institución que es muy participativa. Siempre ha estado al pendiente de su techado desde que se conformó el comité para esta obra. Siempre no ha habido semana que la presidenta del comité deje de enviarme un mensaje, de llamarme, para ver cómo van las gestiones de su techado. Y estar aquí para nosotros también es compartir su alegría. Porque sabemos de la lucha que han traído, de la gestión que han hecho, de todo el tiempo que han llevado esperando eventos cívicos, deportivos. Y que los chicos, bueno, ahora que tenemos una ola de calor y posteriormente vendrán lluvias y demás, pues que los chicos tengan ahora un lugar con condiciones para poder hacer sus actividades, sin duda para el ayuntamiento, pues es algo de prioridad. Más o menos de dos millones, un poquito más de dos millones lo que se va a realizar aquí. Va a ser el techado de toda la cancha, va a tener columnas, van a poner porterías, tableros. Y bueno, va a ser de suma importancia porque ahora, bueno, fue la gestión de este comité, pero sin duda quedará para próximas generaciones. Sí, claro, ustedes saben que Coetxalan cuenta con ocho juntas auxiliares. Y bueno, alrededor de 165 comunidades. Y esto para el municipio, pues es de mucha inversión y tenemos muchas comunidades. Entonces, bueno, se trata de que a todas las juntas auxiliares, pues de ser equitativos. En la mayoría de las juntas auxiliares, lo que trata el ayuntamiento es de ser equitativo para la realización de obras. Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional. Gracias.